Bueno, siempre estoy sorprendido por esto, pero yo creo que en cuanto a lo que respecta a lo personal, a lo mío, no tengo mucho para decir, pero porque creo que mi accionar en la comunidad de Arias ha sido siempre para construir, para consensuar, para trabajar en paz. Yo creo que toda la gente a mí me conoce, esto es lo que se dio. Y bueno, son situaciones que se irán abordando en el tiempo, pero yo creo que en cuanto a mi persona, ustedes hace un tiempo también me conocen, como me conoce toda mi comunidad, y de ninguna manera uno tiene ningún tipo de mala intención, ni al contrario, es tratar de favorecer, de consensuar y bueno, de salir adelante de estas situaciones que son difíciles. Otro de los puntos que marcaba precisamente también en la conferencia al intendente era que a usted particularmente nunca le interesaron los carnavales cuando él en algún momento le propuso trabajar para eso en momentos en que era candidato, ¿no? ¿Tuvieron reunidos ustedes sobre este tema? No, no, nunca me ofreció trabajar sobre los carnavales, y bueno, pero viste, es entrar en un terreno que de repente por ahí no es conveniente, de repente hoy por hoy hay que ser cuidadosos, tenemos que tratar de consensuar, de estar bien. Lo importante es que uno con la verdad va muy lejos, y cuando hay una tranquilidad de conciencia uno pone la cabeza en la almohada, puede dormir. Te vuelvo a repetir, yo he trabajado en muchas instituciones intermedias de nuestra localidad, creo que la hemos desarrollado de la mejor manera y con las mejores intenciones. Por eso uno cada vez que levanta una copa en un brindis de fin de año, brinda por la paz, por la tranquilidad y por las buenas intenciones. Alberto, ¿por qué cree que lo ha apuntado específicamente a usted y al diputado Edgar Muller particularmente en lo que han sido estas dos últimas conferencias de prensa al intendente? ¿Cómo que son quienes están esperando por allí algo para marcarlo en su contra? Bueno, mira, sinceramente yo no puedo salir del asombro, porque mi relación personal con el intendente ha sido siempre buena, no hemos tenido nunca ningún problema, por eso uno se siente un poco sorprendido. Ya te vuelvo a repetir, yo recién llego de viaje, no he escuchado la conferencia ni nada, te estoy contestando por lo que vos me estás preguntando, pero bueno, yo creo que esto se irá a resolver con el tiempo. Bueno, dejemos que nuestra comunidad tome un poco de tranquilidad, que merecido lo tiene después de todos estos sucesos, y en sus tiempos después, bueno, ya lo charlaremos con tranquilidad, pero hoy creo que hay que bregar por la paz, por la conciliación, por la tranquilidad y por la no confrontación con nuestros vecinos, creo que es lo más importante y que es lo que hoy apremia. Va a haber una reunión, un llamado a toda la población respecto de ver qué se hace con el tema de seguridad, ¿hay alguna postura personal o desde su ámbito político con el tema de la seguridad aquí en la localidad? Mira, nosotros vamos a acercar, por supuesto que uno siempre está a favor de la seguridad para la tranquilidad de nuestra localidad, y todo lo que yo vuelvo a repetir, lo que nosotros esté a nuestro alcance y lo podamos aportar, no tenga ninguna duda toda nuestra comunidad que lo vamos a hacer, pero con la mejor de las voluntades.